Lo siento, eh plataformas de cristal me dejaron escapar murmulló tu surreal trajo un puño de ambición y el viajero no atrás sin tu ganas de escapar nada blanca alrededor descubrió la inmensidad y un disfraz multicolor me sirvió para ir al sol y a su lado descubrió una chica estelar voy a por ti voy a por ti voy a por ti y ya ves ya no quiero descubrir así los momentos me voy a perder 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 mi vida me voy a perder una cueva bajo el mar Tuvo hijos, supo amar Hay milastros que explorar Una nueva dimensión Y el viajero miró atrás Sin tu ganas de escapar Y la chica le intuyó Y le dio la bendición Navegó un mar de sal De montañas de dolor Y el desierto se deja al fin Me olvide que estás ahí ¡Bravo! ¡Ole! Muchas gracias